Claro Oscuro es el nuevo drama racial de Netflix, ya sabéis. Ahora está de moda esa denuncia social. No me parece mal, solo faltaría. Pero es verdad que estamos viviendo una saturación y aquí el problema es que este tipo de producciones no están a la altura de las circunstancias de lo que nos quieren vender. Obviamente los críticos la van a aplaudir hasta con las orejas, como es el caso de esta película que nos ocupa, porque les conviene, porque buscan el aplauso fácil, sentirse bien con ellos mismos cuando se van a la cama. Yo ya me siento bien de por sí, no necesito aplaudir y engañar a nadie. Estamos ante otro producto flojo, insípido, que no te dice nada, que ni siquiera es emotivo, aunque juega a ello y que se queda un poco en tierra de nadie. Rebecca Hall, estupenda actriz, debuta en la dirección y en el guión con esta película y el problema es que nos presenta una trama totalmente inverosímil. Es decir, quieren hacer pasar por Blanca a una de las dos protagonistas, que son negras. A lo mejor soy yo el raro, pero esto no hay por dónde cogerlo, por no hablar de que su compañera, también negra, hay un momento del film que la hacen pasar por Blanca. A ambas. ¿Yo qué quieres que te diga? Me parece más ciencia ficción que no un drama. Por supuesto, se utiliza el recurso del blanco y negro, supuestamente para evocarte a esa época, pero yo creo que es más bien para que parezca cine de autor y se lleven muchos más elogios y premios. Ya veremos si le funciona. Y bueno, lo mejor de la película es el reparto. Ambas están estupendas y son merecedoras de nominaciones y premios, lo digo bien claro. Sus personajes no son nada sencillos y salen totalmente airosas. Y bueno, en conclusión, estamos ante un drama que a mí no me ha dicho nada y que además desperdicia una subtrama lésbica que hubiese dotado de más interés al conjunto, pero ni por esas. ¿Es un desastre? Pues no lo creo. Pero mañana la habré olvidado y ya podemos hablar de uno de los films más olvidables y sobrevalorados del año.